Y va a ser 50% de aforo, es lo que autoriza el Ministerio de Salud. Seguramente hoy ya se brindarán los detalles de los requisitos que se le va a pedir a la gente para que entre. Seguramente va a tener que ver con que tenga por lo menos una dosis de vacunación y con alguna otra cuestión, pero va a ser un 50%. Por supuesto que la idea, María, es a medida que la situación sanitaria siga mejorando, como lo está haciendo, ir incrementando ese aforo. Pero en principio un 50% está bien porque nos permite empezar a dar un paso importante hacia la nueva normalidad y también que no haya grandes aglomeraciones. El miedo acá es que haya, sobre todo en las populares, en las cabeceras, donde puede haber más aglomeración de gente y más gente junta, el hecho de tener al menos una dosis todos sabemos que ayuda a la inmunización. Así que por eso se pide en este caso por lo menos una dosis. En principio la idea es que los menores puedan ir sin ninguna dosis de vacunas. Se puede controlar, en el partido de Argentina más de 25.000 personas sacaron la aplicación y la mostraron en la entrada. No es tan complejo de controlar, además tienen un buen sistema los clubes de control de excesos, así que no lo veo muy complejo. El decreto contempla ya actividades de más de 1.000 personas con el 50% de aforo.